Alimentados con el pan de la palabra del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo nos dice que Jesús le dijo al gentío, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Yo lo resucitaré en el último día. En este Evangelio Jesús inicia poniendo de claro el protagonismo del Padre. Sin duda, todos estamos aquí en la vida no por accidente, sino porque hemos sido llamados por el Padre Celestial. Un llamado de amor. Dios llama porque ama. No tenía otro motivo para llamarnos a la vida. No porque fuéramos los mejores seres de la creación, sino, repito, estamos aquí en la vida porque fuimos llamados, es decir, amados por el Padre. En ese amor de predilección en el cual el Padre nos llama porque nos ama, nos llama sin duda con un propósito al final celestial y es resucitar a la vida eterna. Y el mediador para esa resurrección, pues sin duda es Jesús. Pero Jesús, reitero, acentúa que todo es voluntad del Padre. El Padre que es quien nos llama, el Padre es quien nos destina a la eternidad, en esa libertad gozosa en la cual nosotros podemos elegir, porque como hijos de Dios gozamos de esa plena libertad. Y en ese llamado que Dios, que el Padre hace a la humanidad, Jesús entonces se presenta como el pan que da la vida. Y de hecho afirma Jesús, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná y murieron. Ese es el pan que ha bajado del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida eterna. No hay ningún otro tipo de religión, no hay ninguna iglesia que tenga tan tangible la presencia de la divinidad como nosotros. Jesús mismo quiso quedarse en la Eucaristía. De pastor se hizo pasto para sus ovejas, alimento celestial, de modo que tuviéramos la fuerza necesaria, el alimento necesario para poder llegar al Padre, para poder heredar ese reino de los cielos. Tantos han dicho que qué privilegio el que tenemos los cristianos de alimentarnos, de participar ya de ese banquete celestial aquí en la tierra. Privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Alimentados del cuerpo y la sangre de Jesús. Qué privilegio. Cuando nosotros comulgamos con ese pan de vida, sucede diferente a cuando nosotros nos alimentamos. Cuando nosotros nos alimentamos, lo que comemos se transforma en nuestra sangre. Cuando nosotros nos alimentamos de ese pan de vida, el pan de vida es el que nos transforma. Es decir, nos hace más cristificados, nos cristifica, nos hace más parecidos a Jesús. Pero eso no significa que simplemente abramos la boca y consumamos la forma consagrada. Comulgar con Jesús quiere decir comulgar con su destino, comulgar con su vida. Es hacer que nuestro corazón tenga los mismos sentimientos que el Hijo del Hombre tuvo sobre la tierra. Eso quiere decir comulgar. Yo comulgo. Hago comunión con Jesús, con mi Señor, mi Salvador, con sus palabras, con su vida, con su enseñanza, con su ejemplo. Eso es comulgar verdaderamente. Porque la Eucaristía se celebra en la vida. No es solamente un instante de liturgia y ya, sino que se celebra en la vida. Pues hoy le suplicamos a Jesús que nos conceda la gracia de descubrir y de vivir de ese pan de vida. Ese pan que nos asegura 100% que no desfalleceremos en el camino de la vida hasta llegar al reino del Padre. Porque para eso hemos sido diseñados. Y además, no andamos perdidos. Porque aparte de él ser el pan, él mismo se ofrece como el camino. El camino que senda segura para poder alcanzar el objetivo máximo hacia el cual nosotros estamos llamados, los brazos del Padre Eterno. La Iglesia de Jesucristo, por tanto, es la Iglesia de la Eucaristía, que se alimenta de este pan de vida. Esto no lo inventó algún obispo o algún papa, fue mismo Jesús quien así lo propuso. Despreciar la Eucaristía y despreciar a Jesús en persona, porque lo celebró, lo vivió, y aquí nos lo está reiterando, reafirmando. El Señor nos permita cada día descubrir la grandeza y el milagro de Jesús que se hace presente en la Eucaristía como el pan que da la vida, el pan que nos alimenta, el pan que nos redime, el pan que nos da la fuerza hasta llegar a la gloria del Padre. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un excelente día para todos.